hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hoy en este nuevo vídeo que lo habéis votado ustedes la pestaña comunidad que está aquí justamente al lado me voy a coger los vídeos porque lo veo buena manera de los vídeos que os apetece ver primero os voy a enseñar habéis cogido ustedes el vídeo de machos infértiles como recuperarlo igual que la hembra mira aquí tenemos la hembra la hembra está mucho mejor yo creo que para la semana que viene ya están casi pasarlas le he puesto añadir una bolita de grasa para ver pico en grasa pronto que están picoteando la perilla ya sabéis y la pasta este vamos a recuperar a los machos infértiles obviamente os voy a decir ante todo mira ese macho el 27 infértiles ese macho de ahí que pasa como la hembra tenía todos los huevos güeros que una minoría os voy a enseñar una cosa como siempre yo no tengo que mentir mirad aquí el 14 1 2 3 4 4 postura y solo dos huevos que no están pisados porque he cambiado los machos del día 14 de San Valentín felicidad a todos los enamorados incluyendo yo vamos a coger macho que la hembra está ahora mismo el día 21 sale y se encargará sola de de una unidadas y yo aprovecho de la mejor unidadas y la he puesto aquí este macho está infértil primero ya sabéis por qué están los machos infértiles hay dos o tres maneras de primero miramos para mí obviamente le falta un poquitín de celo no veo el pito completamente en celado vamos a empezar que le he hecho yo para recuperar los machos en el agua en el agua vitamina e con selenio o el líquido o en polvo que esté completamente blanco de la marca pileta un minuto cualquiera que queráis o poder utilizar hay 45 días lo dejamos recuperamos y después la semana que viene otra vez decir cuatro días le he hecho yo por semana cuatro días 454 días y después de tres días y miramos en fin ya veréis cómo se ponen los machos en los vídeos en vídeos posteriores lo veréis pasta obviamente va a empezar a hacer una pasta nada más para macho para los machos que yo ahora hago 200 gramos tanto porque yo lo miro a ti empiezo aquí un poquito de pasta y voy de diciendo por qué voy a hacer todos los 200 gramos mila pasta me gusta hacerla según vaya haciendo falta vamos a echarle que se enfoque bien 209 gramos 200 gramos aproximadamente que le echamos puede ser que estén faltos las proteínas en tela mucho los más a los machos si tenemos los machos enfermos no van a pisar estos machos no están enfermos están todos faltos de faltos de celos y yo loco cuantos yo les he hecho 50 a 30 gramos kilopachas y como son 200 gramos son 3 3 3 son 6 3 hasta 12 ahí hasta 12 vale un poquito de proteínas brema todo a 100 gramos de esto le veis un poquito de aminoácidos un poquito brema para mí en una de las cosas entonces son 10 y 10 son 20 no le ves no tanto le ves a 15 gramos del 12 un poquito más unos 15 gramos de brema yo estoy haciendo los de cabeza en que al menos me sale y un poquito tribiotis porque porque estén faltos de aminoácidos de vitaminas y el paro no pueda tirar y yo esto que ya se lo pongo yo lo dije que esto mirad esto es completamente blanco voy a tirar un poquito para lo que hay y esto no da doré en absoluto eh mirad cuánto le he hecho a 20 gramos y lo pasta son 2 2 son 4 de la 25 la 29 de 27 29 ahí está no me ha colado 30 un poquito me ha pasado un poquito en fin ahí esto ya todo todo por ahí y otra cosa si a la semana vemos que el paro no empieza a cantar como esos de ahí debería cantar como un loco ahí está la cinta la cinta de que están recuperados y ya veréis ustedes cómo cantar esta vez de aquí lo metemos la bizcochera no tanto no tanto es que lo que pasa es que el fertiliz y en la vitamina e es mucho atrás lleva muy poquito a poco porque el que corre mucho como es de parante se para antes todo por qué porque así están los paro los paro aunque no lo creáis se ven sanos tan vigorosos va pa' un lado pa' otro pero es normal muchos paro de muchos sitios que otra os voy a decir rápidamente las tres formas mirad la infertilidad viene por tres motivos una falta de celos que es esta de aquí que esto lo podemos nosotros controlar con esto de aquí obviamente dos porque sea una pareja incompatible porque se estén matando que ya aquí no tiene culpa esto de aquí que lo que estamos haciendo no vale para nada pero esto obviamente depende del criador y si ves si se está peleando mucho con la pareja o no que muchas de las causas de las peleas es porque el macho porque la hembra o el macho esté falta de celos y no lo coja ahí estamos lo veis ahí está 50 gramos cada uno y otra de las causas porque está enfermo que aquí está enfermo no tenemos nada que hacer que el caso de nuestras canarias que están malas estas son distintas estas estas se pueden recuperar porque están los machos sanos esta de aquí no porque éstas tienen cocidio estos machos tienen toda la barriga perfecta y están los machos sanos se le ve la tripe y se ve todo bien con esto que hacemos meterle un choque de celos que van a flipar los machos otra cosa os quería comentar que a la semana vemos que los machos no ponen que los machos no ponen que los machos no cantan porque debería cantar como loco en como loco en una semana cogemosle ya un poquito fertiliz en la pasta y se acabó con esto de ahí sobrao sobrao que si está enfermo o la pared incompatible esto no vale para nada para nada esto es para meterle un choque de celos para que le ponga el pito más grande y ya veréis como esto funciona igual que ya veréis ustedes esta parra de recuperarla esta de aquí porque ya mismo le pondré ya lo mismo lo veréis ustedes esta de aquí de esta recuperar se ve más vigorosa más de esto y ya lo veréis esta ha estado enferma con cocidio la estamos curando y los machos están falta de celos y vamos a meterle un pitorro fuerte que algunos algunos en todos los aviarios patas en fin señores espero que os guste y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube y hasta el próximo vídeo hasta luego adiós